El estudiante sobresaliente del día de hoy es Gabriel David Pavón del Centro Básico Ramón Montoya Cerrato. Cursa su sexto grado con un índice académico del 92%. Su clase favorita son ciencias sociales, ya que le gusta mucho la historia sobre su país. Su objetivo es ser una persona de bien y graduarse de medicina para poner sus conocimientos al servicio de los demás. Que se porten bien, que estudien y que obedezcan a sus padres. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños, cinco estrellas. Hondureños, cinco estrellas.